La NBA... Bueno... Está interesante. Ampliaré. La NBA será un poquito más detallada mañana, seguramente con Nacho. ¿Vale? Y si entra Chus, pues con Chus también. Hoy no voy a dar demasiados detalles ni voy a hablar de demasiadas cosas muy, muy, muy específicas, ¿no? Pero bueno. Os voy a hablar de un poco sensaciones que estoy teniendo con el principio de temporada. Sí que hay un tema del que quiero hablar, que voy a empezar con ese tema, que tiene que ver con una lista que me encontré estos días, que hablaban de los jugadores españoles que han estado o están en la NBA, ¿no? La lista es interesante, es larga. Fernando Martín, Pau Gasol, Raúl López, José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Mar Gasol, Sergi Baca, Ricky Rubio, Víctor Claver, Nicola Mirotic, Alex Abrines, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Usman Garuba, Santiago Dama. Ahora mismo, en la NBA, en activo, ¿vale? Porque Mar Gasol en principio no ha dicho que se retire, pero bueno, en activo están Enrique Rubio, Juancho, Billy, Garuba y el Dama. Y inactivos están Ivaka y Mar Gasol. Ivaka, bueno, Ivaka creo que ha empezado a jugar ya, no lo sé, porque estaba recuperándose de una lesión. En esta lista hay una cosa que voy a desarrollar mañana con Nacho y si está Chus con Chus, que es vamos a poner varias valoraciones, ¿no? Para determinar qué jugadores nos consideran que han tenido o mejor carrera en la NBA, evidentemente, tenemos todos claro que el que mejor carrera ha tenido es Pau Gasol, sin lugar a dudas, ¿no? Independientemente de que Mar Gasol ha tenido una carrera excelente, pero bueno, vamos a poner un poco baremos, ¿no? Es decir, calidad de jugador en la NBA y lo que hizo en la NBA en el tiempo que estuvo. No en el global del tiempo, por ejemplo, eso es un baremo. Y esto lo digo, por ejemplo, pues, bueno, es un ejemplo Mirotic, ¿no? El tiempo que estuvo. Garbajosa, el tiempo que estuvo. Raúl López, tal. Navarro, el tiempo que estuvo, ¿no? Rudy. Creo que las valoraciones sobre el tiempo que han estado en la NBA y lo que han hecho en ese tiempo que han estado, pues ahí puede determinar un poco las posiciones de una manera diferente, ¿no? Porque si es por carrera completa, pues mira, los que más años han estado ha sido Pau Gasol, Mar Gasol y Calde. Creo que el siguiente sería Ricky Rubio y Serge Ibaka, o Serge Ibaka y Ricky Rubio, ¿vale? Tendría que mirarlo, lo miraré para cuando lo hagamos. Entonces, esta lista puede estar muy bien echarle ahí un poquito de tema, ¿no? Luego, Pau Gasol, todos sabíamos que estaba realizando una especie de documental sobre, no sabemos si sobre su vida, sobre el final de su carrera, una especie de las dance, ese tipo de cosas, ¿no? y bueno, es una especie de las dance en el fondo, porque el día 12 de noviembre ha anunciado en Prime, hay un trailer, en el que parece ser que describe todo el proceso de su rehabilitación puesta en forma y participación, ¿no? posteriormente, el proceso que ha llevado y bueno, creo que se puede convertir en uno de los vídeos más vistos de Amazon, pero voy a estar muy, 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 muy bien. Hablando de Margasol, no lo he visto todavía, porque creo que era hoy cuando, vale, lo he puesto en modo privado porque era en directo, vale, pues muy bien, está muy bien, no os he dicho de que iba Margasol con Ricardo Moya, vale, se llama algo así como las conversaciones de la birra o algo así, que de vez en cuando entrevista gente, entonces lo ha puesto en modo privado el dueño del canal, con lo cual si no lo has visto en directo, pues no ves el vídeo, será interesante ver qué es lo que ha dicho Margasol, la selección española de baloncesto masculina y femenina, bueno, miento, primero la femenina, luego la masculina, tienen ya ventanas, vale, ventanas, las ventanas, la femenina empieza el día 7, del 7 al 15 de noviembre, vale, jugando los primeros partidos de clasificación para el Eurobasket 2023, no sé si revuelo o no revuelo porque no ha convocado a Laia Palau, no he leído nada al respecto sobre los motivos por los que no la convoca, pero quiero pensar que tiene que ver con que si es una jugadora veterana para qué forzarla pudiendo ir más adelante, creo, porque Laia no se rete la selección, otra cosa es que esté haciendo una mala temporada, que físicamente esté baja o que no esté en las condiciones suficientes, habrá que ver qué tal Miguel Méndez, evidentemente no dudo en absoluto de su capacidad, ni muchísimo menos, pero bueno, a ver esta revolución en la selección, porque sería la primera vez que no va a Laia Palau. Luego, el 29 de noviembre en Jaén, juega la selección masculina, las entradas en principio parece que están a la venta, no os he dicho, la selección femenina juega contra Rumanía en Almería, o sea que estas ventanas se dirimen en Andalucía por lo que se ve, una pena porque la verdad es que me hubiera gustado ir a ver los partidos de la masculina, yo la femenina si me pillara un poquito más a mano en alguna ocasión pues sí que podría verlas, pero me llama más la atención la masculina, la sigo más, es así, no es por nada, pero bueno, los dos son en Andalucía, con lo cual por fechas además porque el España-Georgia que es contra quien juega la masculina es el 29 de noviembre, el 29 de noviembre el lunes, el lunes, y el 14 de noviembre que es cuando juegan las chicas contra Rumanía en Almería es domingo, a las 6 de la tarde, sería un poco complicado, bueno, a lo mejor no lo sé, hablaré con Nacho y con alguna entrenadora, bueno, ahora mismo ex-entrenadora que ya no entrena, a ver si se anima y nos pegamos un viaje ida y vuelta, no lo sé, ya veremos, si lo hacemos pues lo contamos, lo contamos seguro, a mí siempre me gusta seguir a la selección, me parece que está muy bien, Margasol, otra cosa que se me ha olvidado, Escariolo, parece ser que tentó a Margasol, yo creo que aunque no lo habíamos pensado nadie, no nos suena raro, no nos suena raro, sí que es verdad que un poco peculiar sí que parece por la forma física en la que estuvo Marc en los Juegos Olímpicos, antes de los Juegos Olímpicos y luego esta ausencia tan larga, o a lo mejor no sabemos lo que lo que le ha propuesto Escariolo a Margasol, que al final pues lo ha rechazado, parece ser que muy amablemente según comentó alguien, luego quiero hablar de otra cosa que bueno, no hablaré con Nacho y con Chus porque en principio creo que no lo ven, he hecho algún comentario alguna vez sobre Colgados del Aro, Colgados del Aro siempre me ha entretenido bastante pero últimamente os aseguro que que dejo de verlo o sea ha perdido evidentemente al perder a 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 pero las secciones que han que han puesto a excepción de Olgaviza la sección de Olgaviza que es la única que me interesa y que curiosamente esta semana no han tenido las demás no me interesan ni lo más mínimo el el torneo este que se han hecho de equipos que invitan a a espectadores me parece una idea muy buena no la están llevando bien porque están Lolaso y Siro López de directores de orquesta y hombre Lolaso Lolaso de complemento me hace más un tío con unos recursos tremendos pero como complemento me parece un tío que funciona muy bien como que lo hace también bien pero no me termina de cuadrar el hecho de que él sea uno de los que tome la iniciativa no como presentador porque no está haciendo presentador pero están de de copresentadores Siro López y él por supuesto Siro López pues yo lo siento mucho fue muy gracioso en el confinamiento cocinar y las tonterías que hacía pero creo que se está volviendo cada vez es que su canal de Twitch que va muy bien que va muy muy bien y el tío pues oye echa horas se lo curra y sigue echando horas y se saca su dinero y oye está muy bien creo que le ha vuelto a a levantar un poquito ese ese carácter que le sale cuando está un poco crecido entonces he perdido he perdido las ganas de ver Colgados del Aro no la sección que tienen con María no sé su apellido que hablan de películas series libros es Colgados del Aro no es series de televisión del Aro no es no sé no me pega nada me pega que la inviten que participe de vez en cuando y que está muy bien está muy bien pero una sección en la que se hable solo de eso no me termina de gustar bueno amigo no sé si habrán notado bajada o no habrán notado bajada imagino que con el tema de que no esté Daimiel lo habrán notado y ahora quiero hablar de Daimiel Daimiel le escuché hace nada poco que le preguntaron porque había dejado Colgados del Aro y él dijo dice mira en Colgados del Aro si no lo pasamos muy bien es un programa distendido es un programa en el que hay mucha broma mucho dice pero es que yo me preparo todo lo que hago dice yo siempre voy informado preparado y dice que le quitaba muchísimo tiempo cosa que es cierto él participaba en todas las secciones que la grabación la hacían en una tarde entera desde las 5 hasta las 9 de la noche o 10 de la noche o algo así pero bueno estamos hablando de que si esa preparación de 5 horas le llevaba a él una preparación de 10 o 12 no lo sé pues le llevaba mucho tiempo más luego en la cope estaba también bastante tiempo ha reducido su tiempo de cope en Movistar sigue el mismo tiempo que estaba antes por lo que creo haber visto creo alguna colaboración más por ahí pequeña con su amigo ahí no me acuerdo hacen una vez al mes una quedada se llama algo Southport en Youtube está muy bien muy entretenido porque está con Maldini y con no me acuerdo del nombre del que lleva precisamente el canal que pone de Southport porque vivieron juntos y tal y bueno cuentan sus anécdotas y sus historias y bueno está entretenido pero estoy viendo una cosa y es que le está entrevistando mucha gente a Demiel está le están haciendo entrevistas entonces las entrevistas te las preparas también estoy seguro que te las preparas también entonces yo creo que la imagen que se le estaba viendo allí y tal yo creo que ha terminado de cansarle y me equivocaré pero me parece a mí que el tema Siro López a él no le no le terminaba de cuadrar no le terminaba de cuadrar y en los últimos tiempos pues un rollo por cierto sabéis que a mí Hereda San Pablo Burgos me gusta mucho le tengo le tengo mucho afecto mucho cariño bueno pues han sacado una oferta de 50% de descuento en una de las tres camisetas de esta temporada vale claro lees la letra pequeña y hombre la idea la idea es muy original pero hay una camiseta azul marino vale una camiseta grisácea con líneas que me parece la más chula gris negro con líneas grises perdón y luego una gris blanca y tal tanto la negra como la gris esta con blanco tienen el cuello dorado bueno pues el 50% estamos hablando de camiseta de 50 euros que te la dejan por 25 te llega a casa una de las tres no puedes elegir entonces bueno no sé si es una estrategia de marketing para quitárselas de azul marino pero vamos a mí me dices que es entre la negra y la gris y me la compro pero metiendo el azul marino me cuesta me cuesta mucho arriesgarme me cuesta mucho arriesgarme me gustaría porque como sabéis me gusta mucho San Pablo Burgos y además me parece que la equipación de este año esta que os comento negra con líneas grises y demás me gusta me gusta bastante además con el logo de campeones del mundo y tal de clubs muy chulo muy original y bueno lo voy a dejar aquí más que nada porque bueno voy a hacer un pequeño comentario sobre la gala del Holofame que lo ampliaré con Nacho me la he visto entera me ha parecido que ha estado muy bien muy emotiva muy han dado muchos detalles me gustó muchísimo la intervención de Corbalán me gustó mucho hubo algún comentario que a lo mejor no debió sentar excesivamente bien o se debió entender a lo mejor un poco antiguo no puedo decirlo así pero bueno en general en general muy bien hablaron personas a las cuales no hemos visto nunca pero son históricos del balcesto yo te digo no voy a hablar nada ahora porque lo voy a ampliar con Nacho recomiendo que veáis la gala está muy bien creo que visualmente cometieron un error muy grande porque hay momentos en los que se ve fatal porque tienen un plasmatron o no sé cómo se llama una pantalla detrás en la que están poniendo todas las imágenes y con la cámara que está haciendo la emisión no queda muy claro es un poco borroso y la ves que queda bastante feo no queda es una pena creo que hoy en día con las posibilidades que hay técnicas no puede ser así luego por si no lo sabéis como curiosidad me ojalá a nadie le interesa si entráis en la página de la federación y entráis pincháis en el Hall of Fame hay un enlace a creo que son 459 fotos hicieron fotos de todo de la previa de la entrega del posterior fotos muy chulas con jugadores muy veteranos estuvo muy bien las fotos sí que tienen mucha calidad al contrario que el vídeo las fotos están muy 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 bien os voy a contar una pequeña curiosidad sobre Caruso salió una estadística que ya está estadística está vieja porque ya los Lakers han ganado y los Bulls si no me equivoco han perdido Caruso está con los Bulls ahora y entonces hasta ese punto decían Bulls con Caruso 6-0 Lakers sin Caruso 0-7 incluyendo los partidos amistosos más en primera temporada bueno Caruso era la leche y